Has de ser consciente antes de echarte a navegar Que el viento a favor no va a tener por qué soplar Pon a la constancia de tu parte y a remar Cruzando el océano que parece no tener final Fuerzas de flaqueza, más fuerza de voluntad Sin tiempo que perder en pararse a lamentar Que si es mala suerte, que si no debió pasar Que si que no hay tiempo de llorar por no luchar Toda la vida pescando a la deriva Es difícil conseguir sentir a un pez picar Puedes desearlo pero no hay salida ¿Qué sentido tiene ser quien más tiene en medio del mar? Justo te encuentras en medio de la tempestad No sirve de nada maldecir para aliviar La rabia que sientes que no puedes apartar De tu interior con el tiempo se marcha a otro lugar Toda la vida pescando a la deriva Es difícil conseguir sentir a un pez picar Puedes desearlo pero no hay salida ¿Qué sentido tiene ser quien más tiene en medio del mar? No dejes pasar la oportunidad de sonreír Te hará sentir bien Te hará sentir bien y les hace sentir fatal No dejes pasar la oportunidad de vivir Dándole tu amor a quien te quiera de verdad No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar No dejes pasar la oportunidad de ser quien más tiene en medio del mar La oportunidad de sonreír te haga sentir bien y les hace sentir fatal No dejes pasar la oportunidad de vivir Dándole tu amor a quien te quiera de verdad No dejes pasar la oportunidad de vivir Dándole tu amor